Policías auxiliares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México intentaron decomisar la bicicleta y enseres para la venta de tacos de canasta de Francisco Marben, mejor conocido como Lady Tacos. La Dirección de Asuntos Internos de la Dependencia informó que se citó a declarar a los seis policías que participaron en el acto. Los hechos ocurrieron cerca del mediodía a un costado de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, cuando policías auxiliares intentaron decomisar a Lady Tacos.